El Señor del Santuario de Santa Catalina Muchas veces hemos oído o escuchado que, en el cercado de Lima, específicamente en los barrios altos, se venera a un Cristo crucificado desde tiempos coloniales, aproximadamente desde los años 1625 o 1626, en los cuales las autoridades virreinales y el pueblo lo veneraban. Incluso este Cristo crucificado era venerado por nuestra Santa Limeña Rosa de Lima, que lo visitaba en los terrenos pertenecientes a la Orden Dominica desde 1610. Muchos milagros ha realizado. Dicen las leyendas que cuando conversaba con Santa Rosa, ella bebía del costado de su herida la sangre de nuestro Señor. A la muerte de nuestra Santa Limeña, su mamá María de Oliva y Herrera se interesó del cuidado del Cristo crucificado, que estaba en una ermita o santuario donde era visitado por las madres religiosas, en el ya fundado monasterio de Santa Catalina de Siena en Lima. Doña María de Oliva, cofundadora de dicho monasterio, pasó a ser parte de la congregación, siendo una religiosa más al servicio de la fe católica y fiel cuidadora de nuestro Señor Crucificado, ya llamado el Señor del Santuario del Monasterio de Santa Catalina. Fallecida Doña María de Oliva y Herrera, y enterrada en el convento, el cuidado se hizo más celoso por parte de las madres del monasterio que lo veneraban y cuidaban. Pasados los años y siglos, las madres dominicas del convento nombraban una custodia del Señor del Santuario, llamando la mayordoma, encargándose de la fiesta interna de veneración al Cristo crucificado en los meses de mayo de aquellos años. A inicios del siglo XX asume la mayordomía la reverenda Madre Sorrosa Atripina de Jesús Sacramentado, y las festividades se siguieron dando con cambios a la fiesta y veneración, saliendo en procesión nuestro Señor del Santuario en hombros de las damas y socias protectoras y devotas en general, que en hombros lo cargaban alrededor de la plazuela de la iglesia, entrando en la misma para la iniciación de las fiestas al Señor del Santuario. Estas fiestas se siguieron dando aproximadamente hasta 1921, puesto que ya se daban signos de querer darse institucionalidad a los devotos, y por idea del vice párroco de la iglesia de Santa Catalina y Capellán del monasterio, reverendo Padre Celso Vera Chirinos, invita a los fieles del Señor del Santuario a organizarse en una hermandad, hecho que la mayordoma reverenda Madre Sorrosa Agripina de Jesús Sacramentado lo tomó con gran beneplácito. Se fundó la hermandad del Señor del Santuario de Santa Catalina, un 12 de septiembre de 1922 con la primera, segunda, tercera y cuarta cuadrilla, pilares de cimentación para que con el transcurrir de los años, fuera acrecentándose la fe y devoción a nuestro Cristo, formándose nuevas cuadrillas de cargadores llegando hasta la décimo cuarta cuadrilla, grupos de damas denominados Grupo de Cantoras y Grupo de Saumadoras, teniendo una sede institucional en el Girón Puno 675. Pasados los años han seguido dándose milagros, anécdotas, historias de vida y de fe alrededor del Señor del Santuario de Santa Catalina de Siena, ubicado entre los girones de Puno con Andahuaylas. Desde tiempos de la colonia española hasta nuestros tiempos, siempre ha habido un devoto a sus pies. Gracias. 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 Gracias.